Ese amor llega sin esta manera Yo soy Andrea Castillo, directora de Malagueñas Academia Flamenco Tengo 10 años bailando y apoyo la cultura Así somos Amiwawa, ay la maile 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 Yo pequeña hacía danza nacionalista en Danza Hula, mi papá es profesor universitario de la Hula y siempre estamos relacionados con la parte del arte de la Universidad de los Andes Empiezo haciendo danza nacionalista y luego a los 11, 12 años empiezo a hacer teatro que es otra de mis pasiones, pero ya adolescente en una oportunidad aquí en San Cristóbal veo el flamenco y me apasionó desde que lo vi, me cautivó porque veo que era la danza con la expresión, el sentimiento, era una unión de lo que yo quería Con el tiempo Andrea Castillo fue inspirándose aún más con la danza inspiración que la motivó a montar su propia escuela de flamenco Tuve el apoyo de un amigo que me ayudó hoy en día, gran amigo, José Ángel y hablé con mi familia y me dijeron si, monta, ahí la montamos y hoy por hoy, pues bueno, ya voy a mis seis años Al principio pues no era fácil, tú empiezas con miedo, mira bien, no mira bien tendré alumnas, profesionalmente pues estás empezando en este ambiente cultural Mi primer espectáculo, yo me acuerdo, tenía los nervios a millón porque ya montarte como directora es un todo, tú organizas un espectáculo organizas el vestuario, desde qué peinado van a llevar las bailadoras los accesorios, desde el juego de iluminación, juego de escenografía o sea, ya es una responsabilidad muy grande Responsabilidad que Andrea Castillo ha sabido llevar muy bien por años y esto se refleja en el progreso y conducta de sus alumnas y que hoy ve los frutos en su academia de flamenco la cual lleva por nombre Malagueñas Yo empecé el primer año con 60 alumnas, luego el segundo año fue incrementando, 120 alumnas y nada, entonces ya cada espectáculo yo tenía que hacer una temática diferente se montan coreografías diferentes y así empecé, el tercer año hice una obra teatral con flamenco y yo dije, bueno, voy a unir estos dos hobbies míos que es el teatro del flamenco, escribí una obra teatral que era de una niña que soñaba con ser la gran bailadora y que estaba en el sótano de la academia y se le pierden sus zapatos de flamenco y esos zapatos de flamenco estaban en un baúl mágico cuando ella abre el baúl mágico, cae en ese baúl y se encuentra un mundo de sorpresa entonces tenía un poco de cabaret, un poco de circo, pero todo llevado al flamenco esta talentosa tachirense se ha destacado en la región por su constancia, perseverancia y dedicación con cada una de sus alumnas dejando muy en alto a nuestro estado en cada una de sus presentaciones en los diferentes escenarios donde se ha presentado tanto a nivel nacional como internacional por malagueñas han pasado más de 400 personas de verdad satisfacción hay muchas que se han ido a otros estados y siguen bailando hay otras que están de intercambio y me dicen estoy en Alemania y estoy bailando estoy en México, ahorita una alumna y estoy bailando estoy en Francia y me subieron a cuadroflamenco entonces todas esas cosas, de verdad yo digo, wow, estoy formando el flamenco tiene un árbol genealógico y cada rama se le va diciendo palo flamenco entonces los palos flamenco son los diferentes tipos de cante y baile que existen hay muchos ritmos, muchos palos flamencos donde tienes que ir creciendo a veces, a mí me da risa porque a veces escucho gente que dice no, tengo dos años bailando, yo soy profesional no lo eres, no lo eres yo tengo aquí como directora y todavía siento que no lo soy el secreto del éxito de Andrea Castillo es la responsabilidad quien la ha llevado a formar su propia academia actualmente, esta talentosa y emprendedora tachirense sueña con que en el estado se incremente la cultura y así formar mejores ciudadanos en nuestra región así somos bueno, mi mensaje para todas aquellas personas que me están mirando es que nunca des de hacer lo que te gusta así sea que tú hagas pulseras, así sea que a ti te guste vender comida, así sea que a ti te guste bailar, actuar porque uno nunca sabe, el talento es emprendimiento y en mi caso fue un emprendimiento de esto vivo, vivo felizmente fui a la universidad, soy comunicadora social pero de mi arte vivo y lo haré con amor para toda mi vida así que no nos quedemos atrás yo creo que hay muchas oportunidades aquí en Venezuela de repente hay crisis, pero de las crisis salen las oportunidades también el mensaje que le doy a todas aquellas personas es que siempre aparte de su vida normal, de su universidad o su trabajo busquen una actividad complementaria sea arte, sea deporte, sea leer, lo que ustedes quieran pero es importante que nuestra personalidad no se quede cerrada nuestra personalidad crezca, nuestra mente crezca porque eso nos hace más humanos la personalidad crezca la personalidad crezca se terminó la personalidad no se queda con un poco de emprendimiento es que solo tenemos un buen error recordable que cualquier tema Gracias por ver el video.